A fuera del área, el que se quedó es Beira. Se va acomodando Mazzuero. También estaba el Dunci, el al primer palo, Arias. Ahí está la página, viene gol. ¡Gol! Carrasco. ¡Gol! Sí, 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 de Chicago. Apareció para peinarla, Carrasco llegó por el segundo palo para acompañar a Mazzuero. Y ahora lo gana River por la mínima. Ahora 2 a 1. Supuestamente lo hizo Carrasco el gol. Veamos, vamos a compartir la acción. Peina la pelota Carrasco. Se desvía en alguien porque no iba al arco. Parece Maidana en contra, ¿no? Parece. Lo cierto es que la pelota se mete en el arco de Barovero. Otra vez. Sí. Le pega Maidana, pasa entre las piernas de Galarza. Para mí es gol de...